Fue el centro de Julio, la verdad que me llegó el balón bastante bien y justo en el control ya había visto a Naucet adelantado y decidí golpear por encima y por suerte fue gol y al fin y al cabo fue un punto para el equipo. Bueno, no sé si es mejor, pero bueno, al final soy competitivo y sé que el gol solo valió un punto, al final que seguramente tenga menos valor, así que toca seguir e intentar hacer más goles. Sí, está claro que meter un gol así de esa manera después de solo dos partidos en el Real Zaragoza es importante para coger confianza, para el trabajo que hago diariamente que sea reforzado. Y la verdad que en ese sentido contento de la confianza que voy cogiendo y del nivel físico que voy ganando día a día después de tiempo fuera de esta competición y con ganas de seguir que esto es muy largo. Bueno, sabíamos que iba a ser un campo muy complicado, un partido difícil, un ambiente hostil y la verdad que cuando te pones por delante piensas que puedes sacar los tres puntos más fácil, pero bueno, sabíamos de la dificultad y como se puso partido pues yo creo que hay que valorar positivamente un punto que seguramente puede ser que a la larga sea importante. Ya no, yo como te diría, ya no solo los nuevos, el equipo se está conjuntando bien, nos conocemos más todos, nos han ayudado mucho los jugadores que estaban aquí anteriormente y bueno, intentamos ser una piña, estar unidos y sabemos que esto, el final pues era premio para todos, ¿no? Intentamos dar lo máximo, lo que hemos jugado en otros sitios, aportar todo lo que podemos, con ganas, ilusión y está claro que casi el bloque gana, ¿no? Y ahora pues queda un ramo final aún, bueno, bastante largo y hay que estar tranquilos, hay que trabajar, no perder la cabeza y tener confianza de que vamos a llegar a estar arriba y si no se consigue un partido de los tres puntos pues ahora ya solo pensar en Lugo que seguramente si conseguimos una victoria en casa pues sea importante para seguir luchando por estar arriba. Queda mucha liga y yo creo que lo de gastar, quien pierde cada semana, ¿no? Y quien se ve abajo cada semana. Ya nos mira la clasificación, es sumar cada semana, si puede ser de tres en tres pues es genial, creo que llevamos una buena dinámica de resultados. Vamos a mejorar todos los aspectos, vamos a intentar controlar mal los partidos, vamos a intentar hacer las cosas bien para sumar. Bueno, estamos en una buena línea, como digo, eran tres partidos muy difíciles anteriores con gente que estaba con confianza y en posiciones de playoff o de ascenso y bueno, hay que valorar positivamente esos resultados anteriores. Sí, sabíamos como te digo que era un partido muy complicado, que iba a ser muy intenso, que nos iban a apretar y está claro que cuando no juegas bien o no tienes la posibilidad de llevar el control del juego, pues no perder es positivo. Íbamos a ganar, íbamos a por los tres puntos, pero bueno, como se dio el partido al final pues hay que valorar positivamente. Ya ha pasado, ahora pensar en el Lugo y que si conseguimos una victoria en casa pues reafirmará el trabajo que estamos haciendo. Bueno, no, me gusta hablar de arbitraje, seguramente sea muy difícil ponerse su posición. Bueno, nosotros lo vimos de una manera, seguramente él vería otras situaciones, esperamos que no sean como el de este domingo, el resto de arbitrajes. Bueno, yo no sé, llevo poco tiempo, pero estoy seguro que la afición va a estar, nos va a seguir ayudando, necesitamos su aliento cada partido y bueno, nosotros vamos a luchar por hacerlo bien, por esta camiseta y venimos todos, estamos con muchas ganas de hacerlo bien para que la gente disfrute y al final los triunfos nuestros son para la afición. Está claro que, bueno, para mí Freddy es uno de los mejores extremos que he visto en esta categoría y más arriba y bueno, pues es buena competencia seguramente para el grupo. Trabajamos para jugar, cuando toca jugar pues intentar hacer lo mejor posible y cuando no, pues ayudar al compañero a que esté bien y que aporte y haga buen partido dentro del campo que, como en este caso, Freddy ha hecho grandes partidos. Gracias por ver el video. Gracias.